El pasado fin de semana el atleta y marchador criptanense Jaime Cañas participaba en el trigésimo Campeonato de España Absoluto de 20 kilómetros marcha que se celebró en Murcia, presencia que Cañas alcanzaba gracias a la mínima que consiguió en el Campeonato de España de invierno celebrado en Getafe el pasado mes de diciembre y que le permitió codearse con los mejores del panorama nacional. Una prueba que según Cañas fue según lo previsto, terminando con buenas sensaciones de cara a futuras competiciones y logrando el decimoquinto lugar a un minuto de su mejor marca personal. Logro que pone de manifiesto el buen estado físico del deportista y que es capaz de alcanzar los mejores resultados próximamente. Por otro lado y hablando de atletismo desde el club atletismo criptana nos informan sobre la cita para el próximo fin de semana. Así el sábado en Ciudad Real el club participará en el regional de fondo en pista con tres atletas, Yagi Aguina y Raúl Nicolás que participarán en los 10.000 metros lisos y José Gregorio Lucerón que hará lo propio en 5.000 metros lisos. En esta cita Aguina parte como favorito para alzarse campeón regional en esta distancia aún a pesar de ser corredor de medio fondo, pero los entrenamientos que está realizando están siendo premonitorios para poder alzarse con una gran posición. Suerte para todos.